Ahora que estamos viendo generalidades de la Torá y es un tema para merecidos, vamos a ir al Salmo 103. Aleluya, bendito es el Arácaros. En Salmo 103 yo voy a leer el verso 1, usted debe ser 2 y en el verso de que los dos unimos. Bendice alma mía a Yahweh y bendiga a todo mi ser, su caduoso nombre. Bendice alma mía a Yahweh, no olvides ningún de sus beneficios. Él es el que le perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, aleluya. El que le deshace a todo tu iniquidad, el que le coronan la boca y les deshace a tus naciones. El que sasa de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya no le deshace a tu justicia, el que le dio a todos los padres de su violencia. Sus caminos notificó a Moshe y a los hijos de Israel, sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No haya hecho como nosotros, como a Dios de Israel, ni para siempre guardará el enojo como a Dios de Israel. Porque como la altura de los chamarín sobre la tierra y grandeció su rágeno sobre los que le temen. Cuando el salario se oye y 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 se oye. El hombre como la hierba son sus días, progúce como la tierra del campo. que pasó a su enemigo, venía a la represión, su sacra, la mano a los demás manda rájate Yahweh desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que dependen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que no van a sus sacos, y los que se abren a sus monotos, a la mano de su coroa Yahweh estableció en los cielos, su chamay y su coro, y su rey que domina sobre todos bendecida y abre vosotros todos sus ejércitos, ministros cuyos que hacéis su pregunta a todos bendecida y abre vosotros a todas sus obras, en todo lo que hacéis su seguido bendecida y abre vosotros todos sus ejércitos, ministros cuyos que hacéis su pregunta a todos después, porque después entraremos, si este nos lo permite, al libro de los de Iri, de los sábados, la ministra sábado por sábado, pero este sábado lo vas a leer 10 días, no es nada, 10 días, es una prueba, lo vas a leer 10 días y vas a notar un cambio en tu vida, ahí no, ¿por qué? porque, y se vemos allá, cada día de su palabra, cada versículo, ya decimos así, perdón, ¿eh? cada paso, cada paso aquí, los paso aquí, van diciendo cantidad de cosas que son realidad, porque así es la palabra de decirlo es realidad por ejemplo, él no nos ha pagado como menos dos inquilidades, ¿estás de acuerdo? bueno, no nos poníamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo porque vamos allá, él no nos ha pagado como menos dos inquilidades, él nos da fuerza para que volvemos como las aiglas, recuerda los temas del desierto, las aves vuelan realmente un grupo, pero las aiglas vuelven solas, aleluya, los 10 días, no contando este día, 10 días desde mañana, salmo 103, y reconsiderar que el diablo en Guajacodes sobre cada paso, cada paso, cada paso, cada paso, cada paso, este es uno de los teguirí, todos son hermosos, pero es uno de los teguirí que aumenta la fuerza espiritual, aleluya, para un gran trato de la noche, lo que hay que ver en el jardín, ayer iniciamos un minuto a batzibano, ayer andamos un minuto a batzibano, ayer andamos un minuto a desde el jardín, ayer andamos un minuto a batzibano, mamy, siéntense por favor a Vamos, por favor, a confirmar el tema de generalidades de la Torah. La Torah no es aburrida, entonces para los que ya saben el Torah no va a ser aburrido que repasemos lo que vamos a ver ahora. Hace ocho días empecé comentando que los creyentes somos llamados hijos de luz. ¿Recuerdan eso? Sí, hijos de luz. Y que la total armadura de los hijos es llamada armadura de luz. Y eso lo vimos en Romanos 13, versos 12 y 13. Y Gashat Mashiach dijo que él es la luz. No dijo que era. Él es la luz del mundo. Juan Yohanan 8, 12 y 12, 35. Ahora, sabemos que la Torah es la verdad y entonces es una lámpara. Y entonces las lámparas salen para dar luz. Vamos, por favor, a proverbios. Vamos a poder ir a proverbios a la industria. Y que decimos dichos. En proverbios 22, 22. Vamos a proverbios 6, 6, 23. Entonces, el mandamiento es una lámpara y la Torah es luz. Proverbios 6, 23. ¿Lo tienen a manos? Sí. Porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz. El camino de vida, las reflexiones que te instruyen. A ver, 12, 23, por favor, comien. Por favor, el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz. El camino de vida, las reflexiones que te instruyen. Eso es. Ahora, ciertamente así es. El mandamiento es lámpara. Entonces, si no tuvieramos la Torah, estarían los sentimientos. Si no hubiera habido el yasha con la Shez, tuvieran los sentimientos. Vamos al Salmo 119. Tiene el verso 105. Probablemente vimos hace un día estos versículos, pero estamos en el Salmo. Salmo 119. El Salmo, 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 el Salmo. Salmo 119, versículo 105. Cuando lo tengo en el Salmo, ven. Y este es uno de los versos que se ven en cada hora de la mañana. La palabra es a mis pies tu palabra y humbrera a mi camino. A ver, todos, amén. La palabra es a mis pies tu palabra y humbrera a mi camino. Si no anduvieramos con la Torah en estos tiempos, estarían bastante fuertes. Y nos podríamos dar, como se dice en España y en otros países, un batacazo. Es decir, un golpe muy fuerte. Esa palabra era que tiene mi papá. Cuídate, hijo. No sé que te resulta un batacazo. Así. Si no hay algo, todavía hubiera un terreno, esa palabra. Sí, batacazo. Entonces, es un golpe muy fuerte, sobre todo en la gente. Entonces, evitemos caer en pecado, guardémonos en santidad y evitaremos, vamos a, evitamos muchos dolores de cabeza. Sobre todo, que no estudiamos la salvación. Ahora, vamos por favor a ver a Isaías 8, 8, verso 20. Aleluya. Aleluya. Isaías 8, verso 20. Entonces, la Torah es testimonio de vida y que dice, estos ministros también, no hay que saludar a los sabros. Sabros, perdón, Isaías 8, verso 20. ¿Se los tienen amados? Sí. A la ley, que dice, a la Torah y al testimonio, si no dejen compromes, es porque no les ha amanecido. Si le hemos dicho lo que dice, y si os quieren preguntar a los encantadores y a los sabinos, que susurran hablando a responder, no consultarán a los sabinos y 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 a los sabinos. Si no dejen compromes, eso es porque no les ha amanecido. Nosotros no consultamos a los sabinos. Y en cantadores, pero quiero que sepas que la mayoría de la humanidad, y si que todo el mundo, pues, la gente va a ir con su contacto entre las cartas, a quien tiene la bola de cristal, a hacer mover el témero, como si nos queremos, me excedí, pero nosotros no necesitamos nada más de eso. La gente está atrapada en los sabinos, los buscan financierar, así el periódico rápido, cada día, le gusta el oro, su oro, entonces nosotros no necesitamos consultar a los sabinos, buscan ser chiseos entre los hijos de la nueva guerra, necesitamos eso. Necesitamos consultar a la obra, gala, pasamos a la ley temporal, y claramente está que si nosotros caminamos bien y no nos enviamos ni a diestra ni a siniestra, el eterno va a ser prosperado en su camino y todos nos andan bien. ¿Estamos? Es cuando habló a George Brown, a los sueños, él habla a Carlos, entonces nosotros no necesitamos eso, pero quiero que sepas que la mayoría sí lo sabe, pero es que el hueso de la humanidad, la que busca en los hechiceros y los alumnos la respuesta, no. Hoy estuve trabajando bastante en el hueso de la vaca 2, la mayoría de la gente ya había ido a consultar lujos, hechiceros, y en los días anteriores también trabajé bastante, y llegan y dicen, doctor, vengo a verlo, pero vio usted que ya quería ver a este grupo, así te lo hice, antes te decían a un señor que cura, y ya la cosa se va volviendo más descarada, ¿no? Te fui a ver un hechicero, un grupo, pero no, sigo igual, doctor, vengo ya con usted. Si te das cuenta, la mayoría de la gente, yo a la vez la cura del pacho, todo eso ya lo hemos explicado, que está en verdad, ¿sabes también un demonio? De nombre de iglesias, entonces no, nosotros no acudimos a nada de eso, solamente a Yahweh. Ahora, pregúntate, ¿le has consultado a Yahweh? Porque si no le has consultado a Yahweh, por eso son las situaciones que a veces pasamos en la vida. ¿Qué es lo que quiere Yahweh? Y ahora, recapitulando sobre lo que iniciamos en este punto hoy, la planta de fe, es porque no se consulta con el eterno. Si no consultamos con el eterno, entonces vamos a tener una mala dirección. ¿Vas a nuestra carne o vas a la consejera de una persona que ni siquiera teme al eterno? No teme a dar la calosa. Entonces, busquemos un consejo, busquemos un consejo de agua. Y si lo que sí se obtiene es un consejo. ¡Valeluya! Ha habido varias preguntas en estos últimos días. Si quieres escuchar la voz del ojín, guarda tres días de ayuno. ¿Cómo que el niño? Ahorita no estás por favor, aquí con los amigos, en los países también, comemos agua. Pero quieres oír la voz del ojín así, fuerte bien, tres días de ayuno. Ahora, si no, no, no soporta este dato sin alimento, entonces come una vez al día. A las seis de la tarde. Y a las seis, otra vez. Y a las seis de la tarde, otra vez. En tres días, escucharán la voz del ojín. La gente quiere la mayoría de las cosas muy básicas. Por eso ahora, por ejemplo, hay comida rápida, se mete una cosa de palomitas que rápido se empiezan a hacer. Ya las palomitas, es un ejemplo. La comida rápida, se abre una lata y ahí está ya la comida lista, etcétera, etcétera. No, eso es bueno para ciertas cosas nada más, pero no para la vida diaria. Y la gente se ha acostumbrado a la vida. No estoy en contra de que se consulte en internet, pero yo prefiero todavía ir a los libros. Hay muchos libros, hay muchos libros, donde se pueden consultar muchas cosas buenas, como de cultura general, etcétera. Y ya después, como último, ir a los libros. No buscar las cosas fáciles. Hace tiempo había un comercial en televisión, bueno, y decía, si todo fuera fácil, cualquiera nos ha ido, cualquiera había las cosas. Los hijos de Israel hacemos las cosas difíciles gracias a Dios con los hijos. Hace tiempo platicando con unas amadas, unos amados, les decía yo que hace tiempo leí un libro, pues aprendí de todo, y en ese libro decía, no soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Esta persona no estaba pensando en televisión, ¿eh? Quiere que esa persona estaba diciendo, no soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Pero si tenemos hallazgo, aleluya. Entonces, la gente siempre está inconforme por su altura, por su peso, por esto, por el otro, etcétera, etcétera, por mil cosas. Y siempre está descontentos de la persona. Pero, aprende de esa frase. Si tiene una nota, se aprende de todo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Ah, pero si tenemos hallazgo, entonces eres gran cosa. Porque te controlo con Susana Jesús. No, por uno, 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 y eso no es un caracullo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Otra frase, y tú dirás, bueno, los padres, los papás, los padres, los papás, deben ser como las tortugas, duros por fuera y blandos por dentro. Aleluya. Es decir, tú tienes que ser duro, pero blando con tu hijo y con tus hijas. Con tus hijos, con tus hijas. Porque si no, entonces, fíjate con mi la frase. Las tortugas, los papás, deben ser como las tortugas, duros por fuera y blandos por dentro. No apretes demasiado porque se te van a salir las cosas de las manos. A veces se atreven cosas hasta de los políticos, pero muchos veían la vida, aunque no eran ancianos. Alguien me dijo, no quites todas las piedras del camino de tu hijo, no se hagas de un buen paso. ¿Entendió? Quiero resolver todos los problemas a tus hijos, todos los problemas, deja que acude. Deja que, más si es un joven, deja, deja que acude. Y vas a ver la hermana por los hermanos. Y luego nosotros oramos y llenamos. ¿Pero qué te parece la primera frase? No soy gran cosa, pero soy todo lo que te digo. Entonces, no es una frase de depresión. Estarás contento con factura, con tu color, si eres chino, si eres glácero. Estarás contento con lo que tienes. Estaremos contentos con lo que tenemos. Aleluya. Si aún decía que se había acostumbrado a todo, a tener escasez, también abundancia. Así lo digo. Así lo estoy yo. Entonces, amados, la vida es el dinero. ¿Qué es si le empiezas a acumular mil veces o se va a quedar acá? La gente trabaja además, pensando que todos lo vayan a pasar. No se va a dar. Y a veces, cada vez que los médicos tienen mucho dinero, todo va a pegar. Yo no he visto que antes de llegar a la infierna, porque ese es un día no va a parar. O para carreros. No creo que haya alguna de las almas en el cielo, al menos los que yo busco. Entonces, ni tampoco al cielo. porque ahí a las calles son de oro en la nueva y a las alaima. Aquí tenemos que pisar un concreto que cada momento, o sea, un pavimento que cada momento está elevando una porque allá la alaima son como de allá. Allá las alas son de oro. Aleluya. No podizcamos, pero eso dice la dana, ¿o no? Sí. Y piedras preciosas. No nos podemos imaginar esa grandeza. No, no estoy doblando, no se va a llamar a interpretar, pero apéntate la primera es más. No soy gran cosa, pero soy todo el hombre. Entonces, dejarás de lamentarte y dejarás de estar amargada y amargada y serás un diablo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Aleluya. Pero si tienes a Yahshua, no más. Vamos por favor a Isaías 51. Hay gente que no tiene luz. ¿Y saben? Les doy un consejo. Tragan saliva y siempre tendrán una voz pesca. A veces nos afirmamos de la garganta y de la morroquita, pero no hay cosa más que estar escuchando a alguien. Es un desigual, hay cosas más feas. Me suegras, por ejemplo, de los sentidos. Pero, 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 ¿alguien? Ah, no, no, traga saliva, toma agua, ten una voz pesca. A ver, ¿cómo te parecería que yo grito aleluya? Y si yo digo con una voz pesca, aleluya. Ahí es el hombre, así pesco, para orar igual. Aleluya. Así que no, no moremos así como si estuvieras muriendo, no, ora con vuestros ganas, con una voz pesca. Eso le gusta al Eterno. Créeme que eso le gusta al Eterno. El esfuerzo que tú hagas para orar. ¿Omén? Estoy tan cansado, voy a orar con el pensamiento. Sí, se puede, claro que sí, pero si hables la boca es mejor. Él quiere oír nuestro esfuerzo. El Eterno es varón de guerra. Ahí no le gustan las cosas, que hagamos las cosas a la y se van. Vamos a Isaías 51, verso 4. Bendito es el alacagorso, estar atentos a mí, pueblo mío. Es estar atentos. Pueblo mío, y oír, nación mía, porque de mí saldrá la Torah y mi justicia para la luz de los pueblos. Recuerda, estamos viendo que es luz la Torah. A ver, 12, 4, o menos. Estar atentos a mí, pueblo mío, oír, que de mí nación mía, porque de mí saldrá la Torah y mi justicia para la luz de los pueblos. Ahora, no tenemos esto, hermanos. El mandamiento es oír y hacer. Oír, primero es oír, descontrovar, más oarer. El mandamiento es primero oír y después hacer. Entonces, para de acuerdo con lo que iniciamos, la falta de fe, es ir de apresurante a otras cosas. Yo vivo muchas llamadas en México, yo estoy acá en Estados Unidos en Latinoamérica, no prensé de mi esposa allá en México. ¿Qué hago? ¿Te das cuenta? A veces se toman decisiones locas, perdóname la expresión, en la carga. Y entonces, después vienen las consecuencias. No, 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 tú ya eres lesiánico que luego hacerte churvada y a pensar las cosas bien y ya no estés de ilegal porque no llevas una vida agradable allá en los Estados Unidos porque tú estás conmigo de la vida. Eso es el fructíivo. ¿O no? ¿O no? Es el fructíivo. Entonces, imagínate, que no se te ha respondido aquí de las cosas en la nevera. No. Entonces, vamos a hablar al Javi. ¿Te das cuenta? Él tiene que ministrar muchas cosas. Aleluya. Dice, el 4. Estar adentro a mí por lo mío y oír. Primero es oír. Nació un día porque de mí sacra la Torah y de mí nos dice para luz de los huevos. Entonces, el mandamiento primero es oír y después, ¿qué? Hacer. Vamos a tener el pan, el pan. Ahora, hay hermanos que tienen algún problema en la garganta y allá del ronquito. Entonces, ellos están disculpados. Pero los que tenemos nuestras cuerdas vocales, dije cuerdas vocales, no vocales, porque buca es de boca. Vocales, entonces, los que tenemos las cuerdas vocales sanas, exaltemos, alejemos siempre bien. Aleluya. Vamos a preñar el pan, amados, preñar el pan. Men, el pan. A ver, quiero recapitular sobre el tener casa, que se vaya mal a entender. No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo porque las personas pueden decir no soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo y se estaciona en la escuña y no nada. Con muchos, entre comillas, sociánicos. Ustedes, ¿qué onda de las escuelas? Están también las escuelas que se pongan a estudiar por internet, que se pongan a trabajar, que hagan algo de cabezón. ¿Sí? ¿Por qué ser eso? Porque ser seguro en los maricones. No, tenemos que trabajar. Aleluya. Sí, tenemos que trabajar porque eso que son muchas llamadas, pero es que ya no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Si tiene 20 años, está fuerte. Tiene que trabajar, tiene que estudiar. ¿Qué hace a bien el mundo? Tiene que seguir adelante. ¿O menos? Aleluya. En el Juan 1, es que la sociedad dice un dicho es la madre de todos los vicios, que se lo dice en un día? Sí. La sociedad es un taller de Satanás y de los vicios. Primera de Juan 1, verso 6 y 7. Si decimos que tenemos como un inconveniente, andamos en las tierras y no practicamos la verdad, pero si andamos en todos, luz, como él está en luz, tenemos como unos como otros y la sangre ya se conoce, así como un fin de todo el pecado. bendito es el abogado. Luz, 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 luz. Ahora, no tenéis que andar a los vicios. Andar en la verdad es igual a andar en la luz. Andar en la verdad es igual a andar en la luz. Andar en la verdad es andar en la luz. Aleluya. ¿Omen? Ahora, pongan mucha atención. Les he dicho que siempre va a la verdad. No puede haber una verdad con la mentira, una verdad con la mentira, una verdad con la mentira. No, no. Tiene que ser verdad, 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 verdad. O, bien, mentira, 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 que es para nosotros. Entonces, acondar en la verdad y vuelvo a la vida popular, ya su familia dijo con los cultos, los cultos, los con los elecciones. Un algo bueno no puede dar para los cultos y un algo malo no puede dar para los cultos. Entonces, la gente generalmente ataca, critica, etc., etc., sin fundamento, senadoral, tiene una vida mala en testimonio, es adulto, es publicario, de fotografía, hace negocios chuecos, etc., etc., entonces, esa persona no está dando buen testimonio. Recuerde, por sus cultos los conocerles, por sus cultos, siempre ve los cultos de una persona, cuántos cultos tiene, etc., etc., en el caso de la palabra de la palabra, hace negocio con la palabra, no hace negocio con la palabra, tiene que ir a ir más allá, la gente a veces se deja liar por cualquier cosa y dicen que un ciego no puede llegar a un ciego porque los cultos caerán en el dolor, no lo está, ese es el problema y tanta confusión, es muy fácil de echarle la culpa al rol de los pecados o de las fortesas que cometen un hombre grande, es muy fácil, es muy fácil, ya lo administras, varios veces, los metas reversas, no necesitas que haya un poste, le das un golpe a tu carro, la reacción antes de ser mesiánicos era bajarse y maldecir al poste prácticamente, este poste, etc., etc., pero no es así, ¿quién tuvo la culpa del poste? ¿el poste? ¿no piensan? Y creo que la otra persona tampoco, la otra persona, pero la situación es esta, que estábamos acostumbrados a echar la culpa a los demás, bueno, una de las características ¿sí me escuchan? Una de las características del que es nacido de nuevo, es que no le echa razón a nadie, porque él es el responsable de sus propias acciones, alguien escribió, cada quien es el arquitecto de su propio destino, anótalo, y su destino no importa el mismo que todo, todas esas pantallas es que ahora nos lo enseñamos, cada quien es el arquitecto de su propio destino, tremendo, pues no le eches la culpa al cohe, al anciano, al hombre, al que hay que ir su celular, no, tú, yo, siempre lo he ministrado, pero primero señaló para mí, ¿cómo estoy yo? Porque es muy fácil echarle la culpa al cohe, o a los ancianos, cuando son trabajadores, o a la gente, decir, bueno, pero es que esto, es por esto, es por esto, es por aquí, la aquí, la aquí, no, 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 tú, ¿cómo estás? Porque si no, tú sí que no estás que obligar, al autor y al testimonio, por sus frutos, los conoceréis, falta de fe, aleluya, creo que vamos a entender todos claramente, ¿o no? Sí, siempre cuando mi dispa se dice que no voy a estar hablando de mí, no, tienes que entender que ya somos muchos, y lo que me instamos siempre que desahe, ¿cómo te lo vas a hacer? A tu remisión, que hagas tu inscripción, no le eches la culpa a los demás, tú, fuiste el responsable de que hayan salido las cosas mal, bueno, arreglas, mira, Sara, le dijo a Abraham, no tenemos hijos, toma mi sierra, ¿cómo se llamaba la sierra? Aparra. Aparra. Y toma mi sierra, etc. Después, Sara, no estoy criticando, Sara, estoy siempre que se la acuerda, le reclaman a Abraham, y Abraham le dijo, ¿ustedes no hicieron eso? Ustedes, arreglan. ¿están? ¡Bien! ahora, tú no planeaste bien las cosas, te salieron a andar, tus negocios, de equis situaciones, estoy recibiendo muchas llamas de varios países, inclusive de nuestros, bueno, te muestro eso, es México, porque estamos ahora, dicen, bueno, hice más de eso, arregla, arregla, tienes que avisar, bueno, es que yo estaba casado con esta persona, después me dejé, ya tengo algunos hijos, con esta, y con esta, y con esta, pero yo soy mesiánico, conocí de la Torá, ¿qué hago, re? Te voy a dar un consejo, pero lo vas a hacer, y arreglalo tú, que no lo puedo arreglar, es un problema, tú lo tienes que arreglar. ¿Qué ejemplo que tenemos en la Torá? ¿Aleluya? Entonces, seamos ya grandes, maduros, y arreglamos las cosas, la madurez espiritual, es por eso que ya había una hoja, con varios humos, es que no resuelve el dolor de sus conflictos, y entonces siempre está echando al otro, al otro de su intensidad, o de su falta de éxito, no culpes a los demás de su falta de éxito, tú tienes la culpa de no haber tenido éxito ni bendición, cortaste la bendición de una o de otra manera. Yo sé que este tema está llegando mucho a los hermanos que están en Estados Unidos, no te molestes, al contrario, siéntete en ese, de que el eterno te está llamando acá, es que vayas las cosas, pero no nada más acá, acá igual, todos, todos, y una manera de, saber que alguien ya nació de nuevo para allá, es que ya se va a estar echando el culpado, dice, no, yo para quién estoy, en qué, un orgulloso, un pedante, un, un, un managradecido, etc., reconocer, eso es de hombres, eso es de hombres, y de mujeres de Dios, aleluya, vamos por favor, a estar los 100, 119, una vez más, entonces, si andamos, no somos de galla, no somos de la mentira, ¿cómo? Segundo, ya acabamos de leer, el primer, vamos a hacer, 7, vamos por favor, a estar los 119, 119, 119, 119, 119, había tantos poetas locos, y te voy a decir, algo que son poetas locos, dije, poeta, no poeta, poeta, sí, sí, por favor, los poetas de los niños, no, todos son caros, un poeta loco, decía esto, al que me mira, le pego, y al que me entera, me mato, y ese libro, ¿cómo se vendió aquí en México? ¿no será resultado, todo lo que está pasando ahora? El clásico macho mexicano, pero quiero que sepas, que el machismo, al mundo ya trataremos de eso, ¿no? nada más, en trans, se ven en muchas, para lo que es muy homosexual, igual que, en México, no es la que irla, ¡alleluya! Entonces, el machismo es, no, si me miras, te pego, y si me pegas, te mando aquí, ¿te das cuenta? Eso es lo que le sirve al pueblo, si alguien sabe, el nombre de ese, poeta, entre comillas, viene y me lo dice, y te doy un predo, mucho por la vida, ¿sí? Bueno, y ahí salió, tanto, la violencia, amarga, fíjense lo que, que se alimenta la gente, tú te estás alimentando, ahí, la gente está alimentando, de tener novedos, ahora, lo peor, es que hay mesiánicas, o que se dicen mesiánicas, que no tienen novedos, ¿qué es sino, al interior, su cultura de roquería, gente, llaman licencias, formigaciones, ¿cómo es eso? Es que eso no es, para una mesiánica, tampoco, para un mesiánico, están en novedos, vamos, por favor, a hacer un 119, 142, aleluya, tú justicia, es justicia eterna, y tu dorada verdad, a ver todos, comenta, que salvo, de tarea, para los que se ha guiado, de que eterno es justo, Él hará justicia, Él hará justicia, no busques justicia, por tu propia mano, uno, dos, no busques, bueno, ya se la suena, con el eterno, ¿quién sabe qué? Te dices mesiánico, bueno, pero ¿tú cómo estás? O sea, realmente, si la gente no está bien, ¿por qué, poner, al entero, decirle, hay una justicia, o que este, pago lo que me hizo, pero ¿tú cómo estás? Un papá, puede hacerse daño a sí mismo, a su esposa y a sus hijos, recuerda lo que me dice hace tiempo, y es, saber si una persona es feliz, pregúntale a los que le rodean, ¿quieres preguntar? O, si, si una persona es feliz, no le preguntes a esa persona, pregúntale a los que le rodean, entonces, oye, ¿eres feliz tú? No, por esto y esto y esto, y sabe entonces, que la cabeza, el papá o la mamá, no es tan bien, bueno, entonces, la madre de la tarea, ¿cómo educar a los hijos? Pero el tema del matrimonio, así que hay muchas dudas, oye, ¿qué hago con mi hijo? ¿qué hago con mi hija? Son llamadas de Canadá, de Estados Unidos, Europa, de Latinoamérica, ¿qué hago con mi hijo? ¿qué haces contigo? ¿qué haces contigo? O sea, si tú misma, o tú mismo, no te aguantas, o no has hecho bien las cosas, ¿cómo le pides a tus hijos que actúen de una manera responsable? No se puede, no se puede, ¿aleluya? O justicia es justicia eterna, en el futuro de la verdad, bendito es el abacaroso, y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si tú pides justicia, ¿qué hago con este hijo? Me lo causan muchos dolores de cabeza, tú pides justicia, ¿y tú acaso eres justo? ¿todo gusta? No, ¿verdad? Entonces, empecemos con nosotros, vamos a segunda de Juan, segunda de Juan, estamos en generalidades de la doctorada, andar en la verdad, andar en dos, segunda de Juan, verso cuatro, cuando vengan a segunda de Juan, dicen un homen, amados, cuatro a seis, con dos, a ver, a ver, a ver, aleluya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mucho me regocije, porque eran ya, hablamos de mis hijos, andando en la verdad, las cuentas, andando en la Torah, y a la sabiduría, conforme al mandamiento, que recibimos de nada, y ahora te ruego, señora, no, no es que no, no es que no, sino que, en este libro, nos amemos unos a otros, nos amemos unos a otros, y este es el amor, que haremos con sus mandamientos, es el mandamiento, que hableis de amor, que hableis de amor, como vosotros, se resolvido, desde el principio, entonces, andá en amor, ahora, a ver, lo que estaba yo diciendo, en un inicio, la falta de fe, provocó muchas cosas, la falta de juicio, de pensar bien las cosas, de consultar a la vaca, todos reconozcamos, reconocemos errores, o bien si son pecados, reconoce los, y arréglelos, arregla las cosas, arregla las cosas, de la mejor manera, y eso es con la verdad, no arregla de las cosas, según tu cámaras, uno de tus creas, porque causaríamos, causaríamos muchos problemas, como si ya no se hagan, pone en la balanza, mira, siempre que voy a hacer algo, o hacer algo, y podemos hablar de esto, porque siempre puede ser un negocio, o alguna cosa, circular, sin el negocio solo, o bien, otra situación, siempre pongo una hoja en blanco, hago oración, le pido a la vaca a dos, su iluminación, con eso que yo te voy a acudir, se lo de mi familia, y yo no mashiach, entonces pongo una línea en medio, y una hoja en blanco, como si pongo una váscula, a ver hacia donde se va, si yo hago esto, voy a obtener esto, pero puede haber esto, entonces siempre, poner los dos y los dos, hacia donde se va, inclinando la balanza, entonces yo digo, bueno, según la cora, entonces tengo que hacer esto, se hace, y da fruto, si eso es en lo secular, no es en lo espiritual, entonces no se pueden hacer las cosas, al ahí se va, no, no, no hemos que pensar bien las cosas, ni en cosas todos salen, aleluya, mira, hemos platicado tantas cosas, a veces la educación, en algunos hogares, es muy diferente, bueno, son diferentes educaciones, y diferentes principios, y lo que desea yo, hay gente que estudiaba una cosa, y dicen, no, 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 ya lo hiciste, ya lo hiciste, se ofendió a la vac тут bastante, ya hubiera pasado, ahora actuemos con juicio y damos al Eterno y nos entremos en lo que vamos a hacer es perjudicar a mi vida si yo tomo esta decisión es perjudicar a mi vida espiritual si yo tomo esta decisión o es benedicto y ahí vas a poner un tacho es beneficiado eso para mis hijos en lo secular, en lo económico, en lo espiritual toco, toco, toco pensarlo bien no tomar decisiones a nivel amén aleluya yo les recomendaba a los estudiantes de medicina porque lo aprendí de médicos viejos que cuando llegaba un caso raro no diéramos una receta de la y se va si no es que no sabíamos el caso sino que le dijéramos al paciente y fuéramos sinceros con el sangre su caso es muy especial lo voy a consultar permita a usted consultarlo con dos o tres colegas que son especialistas en eso y después le voy a dar un nombre pero si ha llegado un caso que no se sabe y el médico por no perder un paciente, un cliente de receta puede haber una catástrofe entonces mejor pensemos bien y mira, aparentemente el médico aparentemente el médico dice, es que tendría un paciente no, va a ganar bien si es honesto porque esa persona va a recomendar con el otro, con el otro paciente va a decir, ve con ese médico porque ese no te caiga y ahí yo fui, no tenía este tenía un problema él reconoció que no era su especialidad y entonces me recomendó con otro con mi caso, etc. y ya me atendió y ya estoy bien pero mucho cuidado bueno, eso es en la medicina si tú tienes una comida económica una cocina económica, perdón quizás no, 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 no preparas en el sazón, etc. etc. yo no sé de eso vas a trabajar para casarse con una cocina económica si no, veamos eso todo para vender, inclusive tenemos bueno, yo no soy vendedor pero tenemos varios hermanos que salen a vender entre semana y tienen que tener gracia para vender traigo, soy frastas ¿te gustan? si no, les van a hacer los brazos o sea, no, no, no o sea, tienen que tener gracia ah, de acá no menciono su nombre que tiene gracia para vender o sea, que sí, sí, vende vende bastante bien, que bueno sus padres hermanos van aprendiendo de él eso es muy bueno cuando nos aprendamos todo eso no tomemos decisiones así a la ligera, ¿de acuerdo? entonces, el mundo adecuado dice que está rebocitado aquí porque andaba en la verdad andar en la verdad es andar en la toda que ya se conocía bueno ¿qué decisiones vas a tomar de hoy en la vida? ¿con tu carne? ¿con lo que opinan los demás? ¿lo que diga el mercantilismo de la televisión y el radio de la prensa? ¿o lo que diga ya se conocía? ¿es afectado a tu persona en lo espiritual en lo secular y en lo económico? ¿tu esposa, a tus hijos? ¿y es que a veces se toman decisiones alocadas? y vuelvo a ver los hermanos están en Estados Unidos no, allá es mejor vida no es mejor vida no es mejor vida porque yo no he visto que alguien regrese un millonario de allá y pongo a una planta de no se que y que vaya muy bien en algo no hacen uno o dos partidos de concreto y en el mundo se suman práctico acá llegaron a la esposa dejaron a los hijos el hogar desmembrado pero no nada más en eso son muchas cosas las que tenemos que tomar en cuenta yo siento que estoy poniendo este ejemplo pero el eterno que está hablando aquí, 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 aquí todos allá nos está hablando en que estamos mal y como debemos resolver aleluya amén amén bendito es el alacar vamos a Romanos 13 y entonces vamos a entrar a lo que es la madura el luz entonces nosotros estamos peleando es una batalla por el diablo que hace una noche de repente Romanos 13 amén verso 12 la noche la noche si te olviden hermanos que vamos 13 12 la noche está avanzando se acercaría desechamos todas las horas de las tinieblas y listámonos pasamos en el luz es que un mesiánico tiene que estar orando ayunando clamando intercediendo mostrándose a cuando entonces de esa forma va a tener bendición en el secular si se ora pero no se hace algo oración horaria accionar si yo orara mucho pero no trabaja si yo orara mucho no pago en el secular como el escritor regalar tarjetas discos invirtiéndolos préstamos de bendición al reino de los cielos cuando las llamarían es como iba a ver esa llamas no se puede entonces a ver dice que dejó las horas de las tinieblas en reyes el orgullo el resentimiento la patina mura echarle la culpa a los demás no eches la culpa más ya a los demás tú eres el responsable de tus propias acciones tú eres el responsable de lo que está pasando ahora no le eches la culpa no es que aquí es que allá no, no es así no es así me fui para una ciudad me fui para otro en otro país y no veo la niña eres tú en el problema a ver recuerden esto hace tiempo puse un ejemplo había una persona que tenía problemas con todo el mundo y entonces él era músico y llegaba a tocar a un restaurante y se peleaba con los museos entonces como era mi paciencia le decía doctor es que esos museos son terribles los museos y yo me puse los puños con uno de ellos y ya le puse a su trabajo estoy en otro restaurante y he acabado con puños con los dos museos o sea que los museos eran el problema el problema era él ese era el problema entonces la mayoría de la gente no sabe reconocerlo que uno mismo crea los problemas recuerda el ejemplo de salgada y desde luego a mi mamá ustedes crearon eso resuelvan ustedes nosotros nos resuelvan las cosas con la vida de ellos entonces dejamos las obras de la estudiante y decimos que estemos las almacenadas aleluya estando en la verdad no podemos hacer guerra espiritual porque estamos en guerra espiritual bendimos ya su mamá contra el diablo sus ángeles y todos sus seguidores por eso lo hacemos así en oración estamos corrando así ok entonces ¿cómo lo vamos a hacer? si hubiera viola en las niñas o echándole la culpa a los demás de lo que pasa donde pasa no, no, no no, no no, no tenemos que reconocer lo que hemos hecho ahora vamos por favor a Etesios y estas cifras las utilizaste mucho cuando estabas en el cristianismo y y los 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 pentecostales se reunían a orar y hacían que respetar con el ritmo y todo esto a mi me entró a ver todo eso porque me necesitaban a practicar en aquel tiempo después ya no pero eso no es de respetar no guardan el día de la oración correcto ellos ponen conmigo en el Shabbat mencionan el nombre falso no hay asha de Yahweh no están llenos de ruagatores están llenos de Roma y se ponen a hacer de respeto a la monarquina de mis circuncisos de corazón y de carne Efesios 6 versos 12 bueno empezando perdón por el 10 por lo demás a fin míos hermanos nos fortalecemos en la toma y en el poder de su fuerza de los niños de toda la madura de los niños para que podáis estar contra las hechazas del diablo bueno pues vamos a vestir ¿cómo? porque no tenemos mucha contra el sangre y carne sino contra el principal para contestar contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra vuestros escrituales de la verdad en las regiones celestes ahora ya saben de dónde están que la oración limpiamente recordó en la tierra como los años no se trata de hacer cada vez que yo nada más con raro traigo un poseído y hacer oración para echar fuera a los demonios no nada más se trata de eso tenemos lucha contra las contestadas porque hay demonios más raros más pequeños todos son peligrosos y los reprendemos en el nombre de los demonios son peligrosos para la grande que no tiene hallelujah entonces nosotros tenemos de vestidos dice 12 vestidos de toda la palabra biología para que podáis estar bien contra las sanzas de las sanzas cuando se reprenden entonces a ver ya nos reprendimos apartamos nuestros pecados pero si alguien sigue pecando ¿cómo va a pelearlo? si alguien sigue echando la culpa a los demás ¿cómo va a pelearlo? si alguien sigue con su amargura ¿cómo va a pelearlo? lo he dicho en esta congregación hay santos de santos de congregación hay calosín de congregación mira es muy común esto que dicen si yo no voy a la congregación porque todos son una bola de hipócritas ¿no? no, no todos son una bola de hipócritas que te hayan visto que te hayan visto que te hayan visto que es un problema pero no no todos son hipócritas uno dos cuando la gente dice hay muchísimas hipócritas pero no hay más hipócritas afuera como se oye eso si te lo puedo descontar hay más hipócritas que se haya afuera conviene estar con una querida ah bueno desde luego es una querida donde el juez haya sacado cuenta el puesto que haya sido descombiado el testimonio haya frutos no hagan negocio con la palabra etc. en ese tipo de conversiones porque desgraciadamente hay de todo entonces vamos a hacer lucha contra el diablo y viene la acumulación y tenemos que estar bien preparados amados aquí aleluya dice el 13 por tanto tomar toda la labor de la vida para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes en Dios por supuesto vamos con la verdad fíjate si tú dices que guardas la corada te echas la culpa a los demás de tus fracasos no estás en la verdad no estás en la verdad y vestidos con la coraza de justicia en casa con el apresto de la vez oral de las buenas buenas de Shalom sobre todo tomar el escudo de la fe porque puedes apagar todo el escudo de la fe por eso aumenta tu fe ver porque al obedecer que tomar el tiempo de la salvación y la espada de Guajacodis que es la palabra de Elohim aleluya es que con la palabra de Elohim se hacen muchas cosas tonto porque con la palabra de Elohim se los hicieron sin la fe entonces a ver si no se hace eso como vamos a orar por los Karoshim porque dice el 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Guajacodis y verán en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Karoshim bendito es el abacados te das cuenta que la mayoría de la gente que se dice en ese año sale desnuda a pelear no tienen la verdad viven mentira les encuadra la cora y cuarta el Shabbat pero es mentiroso le echa la culpa a los demás su vida está como trapo y sigue pensando que tiene razón en todo su vida es un papalote por los frutos por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis eso no falla por sus frutos los conoceréis ahora también te quiere hacer oración como si le falta el escudo le falta la protección del Eterno el diablo va a hacer pedazos eso es lo que sucede y actualmente lo que está bueno se está viendo a la medida mundial pues no no vamos a hacer oraciones ya las con el cual y este y el otro y resulta que no no están preparados ahora vamos a Salmo 119 por favor Salmo 119 bendito es el abracado Salmo 119 ponle ahí al cinturón de verdad el cinturón de verdad el cinturón el cinturón salmo 119 versos 142 a ver porque eso tiene un trasfondo aleluya el cinturón sirve para tener los pantalones el cinturón sirve para en sí en sí para tener la vestidura entonces es para protección también está desnudo entonces a ver el salmo 119 142 leímos con justicia es justicia es verdad a ver todos un momento abarca a todos muchos dirian bueno tu eres la verdad yo guardo el Shabbat etc. mira como estoy este tuvo la culpa el otro tuvo la culpa el otro tuvo la culpa el otro tuvo la culpa no, no reconoce entonces en el cinturón tu justicia es justicia eterna y calcular la verdad reglacé por esta situación yo no pude la culpa el C Chi sí tuviste la culpa Yahshua no es mentiroso, si nosotros hacemos las cosas como a su bendita voluntad, nos va a ir bien, nos va a ir bien, eso es todo, nos va a ir bien, aleluya, nos va a ir bien, entonces si va a mal es porque no estamos haciendo ni en las cosas, Salmo 119, vamos para allá, 151, adelantito, Cercano estás poco y agua y todos tus mandamientos son verdad, a ver, todos son verdad, entonces si tú tienes esto, si tú lo dices, Cercano estás poco y agua y todos tus mandamientos son verdad, entonces tienes un impuesto de cinturón, porque eso es la verdad, la protección para nuestros hijos, escucha los sábados del estímulo, aleluya, ahora analicemos, a ver, podemos avanzar más rápido, no se trata de eso, que vayamos analizando, a ver, si he orado, he clamado, puedes decir que he eliminado, pero realmente yo digo que es plural la verdad, pero no la aplico, sigo amargado, amargado, con resentimiento, me creo el único, el mejor, pienso que todos los demás son pecadores, y que el único santo soy yo, no, eso está mal, pero si siempre lo voy a decir, diciendo, no soy el único ni el mejor, no somos los únicos ni los mejores, no es un acto de hipocresía, es la verdad, hay gente que está más ungida, entonces si nosotros decimos, bueno, no, no, nosotros, no, 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 no somos los únicos, no, eso está muy mal, eso está muy mal, cuando lleguemos a los chamayos, no viene el último reúne, en el momento de rechipar, nos vamos a quedar sorprendidos, a conocer tantos a los chamayos, verdaderos, puros, infógrinos, verdaderos, aleluya, ahora ponen coraza de justicia, coraza de justicia, bendito es el aleluya, bendito es el aleluya, coraza de justicia, vamos para el Deuteronomio, vamos a verán, Deuteronomio, capítulo 4, el azul 6, esa es la coraza de justicia, ¿se entendió? ¿Viste el cinturón? De cinturón de verdad, la coraza, ya es la comasía, entonces estamos desnudos y podemos pelear contra el diablo, lo reprendemos y lo echamos bueno, porque el título ya es lo mismo. ¿Quién tiene el Deuteronomio 4, 6? ¿Anotaste así, amado, coraza de justicia? Sí, sí. ¿Y si guardamos pues y ponedos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, cuáles oirán todos esos estatutos, irán, ciertamente el pueblo sabe y entendido la sombra en el 6, taber 12, 6, ome. Ay, cómo nos sentimos, cayó el hermanito, lo tiró el diablo, no, lo tiró el diablo, no, lo tiró porque quiso, quiso el ser tirado, quiso su caractividad, corpullo, etc., 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 por eso cae. El diablo no puede tirar a nadie, pues. Lógico, pues Carlos dice que se mantiene el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. O sea, bien, se les cuida por el ser tirado, para hacer estos pedazos. Entonces, dicen el diablo, no hay nadie hecha la palabra que yo os mando ni os mando de ella, para que guardéis los mandamientos del diablo, que yo os ordené. Es una orden y se acabó. Es una orden. Y no vamos a agregarle a quitarlas. Pero voy a lo mismo, amados, si se echa la culpa a los demás de la situación, no. Varios, varias personas me han estado hablando, conozco varias personas en la sociedad, y me dicen, me encuentro por ellos en la calle, me dicen, ¿Cómo está usted, doctor? Bien, muy bien. Oiga, no sé cómo les tengo por usted, pero mi negocio está de la patada. Así se dice aquí en ellos, está muy mal. No, no, pues. Como están muy bien, a veces hago oraciones que quieren que se den cuenta. No, pues, yo creo que trabajando, le vamos bien, y entonces digo, para los de la Instagram, ¿sabes? Lo trabajamos muy bien. Y ahorita hay gente que hizo una crisis. Después vendrá, recuerda, tiene que venir, eso es tan propietizado, el dólar no va a pagar nada. Y entonces, la gente ha puesto su ídolo, su dios, pues, el dinero, las pertenencias, etc. No, me está yendo muy mal. No, el Eterno no dice, claro que el Eterno dijo que siempre va a haber pobres. Eso lo dijo Yahshua. Eso lo dijo Yahshua. ¿Sí? Pues, pero los pobres siempre los van a tener, cuando a ellos se ofrece, a una carga, aunque, porque se había reformado el perfume, gastando tanto dinero, Budas, y se pudo haber gastado en los pobres. No, pobres siempre van a seguir ayudando a los pobres. A los pobres de esta congregación, no a los borracho que se va a la garantía con las prostitutas, ¿verdad? No, no, a los pobres de la congregación. A eso se refiere el autorado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir, a ver, si te está yendo mal, analiza, revisa, vas a ver, entramos a otro punto, y podemos hablar, porque no es Shabbat. ¿Por qué te está yendo mal? ¿Has transmitido la Corán? ¿Sigues pensando que tú eres súper caroza, súper caroza? ¿Y qué decisiones has tomado? ¿No has consultado a la eternidad? ¿No has pecado la culpa? ¿Te has amarrado? ¿Te has resentido? ¿Te puede ir más mal? ¿Mejor has teshuva? ¿Qué le tengo que la bendecir? ¿Aleluya? A veces ya, les he dicho que ya no voy a involucrarse a otras cosas, por eso a veces crea más en mí, más odio, y la gente se va recobrando más. Pero no, amados, eso, si nosotros seguimos en la Torá, tendremos que decirlo. ¿No he visto un gusto de separado, ni sobre esa herencia que bendiga? Está en la Torá. A ver, vamos por favor aquí, a Génesis a decir, 15 de eso, dijimos que era la coraza de justicia, ¿de acuerdo? Lo hiciste con su título, ¿muy bien? Bueno, si ya ve que es mi coraza, mi protección, mi cargadón, mi todo, todo está ganado. ¡Aleluya! No tengo cuidado, ¿por qué preocuparme? ¿Quién tiene que decir 15 de uno? Después de estas cosas, vino la palabra de Yahweh, Abraham, y Abraham, bendición diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, aleluya, su raíz, tu coraza, y tu galardón será sobre la manera grande. A ver, dos, el uno, como yo soy, o me, en otras palabras, pero no en otra, o sea, no diciendo otra idea, en pocas palabras le estaba diciendo Abraham, yo soy tu protección, a noca, él es nuestra protección. La gente se desvive, restando seguros de vida, dinero seguros de vida, pone cámaras de circuito cerrado en sus negocios, pone cámaras afuera de su casa, dentro de su casa, vamos, no hay ni siquiera intimidad, ni para ir al baño, o sea, hay cámaras por todos lados. Eso no es bien. Eso no es bien. Nosotros confiamos en el agua, y yo lo he dicho, mi vida no está en peligro, está en las manos de Yahshua, la Mashiach. Igual para ti, entonces no, no, no digas, bueno, se están poniendo los momentos más difíciles, es el de la web de comprar, después explicaré a lo que le digo, bueno, ya está explicado lo que dijo Yahshua, la Mashiach, el que no tiene espada, como de una, ya está, y te lo digo de tarea, significa eso, lo que dijo Yahshua, la Mashiach. Pero no porque se están poniendo, Jesús no te lo sea, comprado una metralleta, nuestro escudo es Yahshua. Aleluya, ahora, por favor, atención con eso de Dios, nuestro escudo es Yahshua, sí, Yahshua lo decía, pero sigue luchando de la culpa a los demás, a los problemas, el escudo no es Yahshua, está guiado ahí, la guardia, para hacer de mí, problemas que hay que hacer de caer. Deja, echa de la culpa a los demás, amados, por algo me puso hoy, de eterno esto, hoy, para acá, la que me va a lo que hay allá, analicemos eso. Las llamadas han aumentado, entonces, tenemos que administrar esto, con que administrar eso, pero por algo, lo puso, le tengo que para algo más, y recalcar algo más sobre eso, deja de echar la culpa a los demás. vuelvo a repetir, ¿quieres preguntarle a una persona si es feliz? Pregúntale a los que le rodean si es feliz, y vas a encontrar la respuesta. Por asa de justicia, y después seguiremos con el escudo de la ley, y nos vamos a gozar. Aleluya, bendito, y será la caroza. Amados aquí, que nos vean a través del primer, toda la barra, al eterno, por sus vidas, que bueno, que siguen teniendo más interés, va a ir comentando a los hermanos, entrar, conectarse, ayúdanos, bendíselos, ministros, por internet, sigamos trabajando, rápido, porque el tiempo se acuerda, que le tengo que bendiga y que guarden, nos vemos, en chamar, para las que en el estudio de la hidrata. Querido de la vida. Gracias.